... ...un hombre de 51 años aparece muerto en su domicilio de Pozo Blanco... ...el Hospital Valle de los Pedroses termina una nueva edición... ...del programa de rehabilitación cardíaca... ...hoy se celebra el Día del Libro... ...Tiago Márquez, entrenador del Fútbol Sala Pozo Blanco. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54... ...y es jueves 23 de julio. Comenzamos como es habitual desde que empezó la crisis sanitaria por la COVID-19... ...actualizando los datos de la pandemia. Los datos acumulados son los siguientes. En España se han registrado desde que comenzó la crisis... ...un total de 270.166 casos positivos de coronavirus... ...971 confirmados el día previo. De los mismos han precisado hospitalización 126.241... ...296 con fecha de ingreso en los últimos siete días... ...11.741 han tenido que ser ingresados en la UCI... ...15 en los últimos días... ...y han fallecido 28.429... ...7 en los últimos siete días. Por lo que respecta a Andalucía, un total de 14.219 casos positivos... ...de los que han precisado hospitalización 6.413... ...han ingresado en la UCI 784... ...han fallecido 1.446 y se han curado 15.959. Ciniéndonos a la provincia de Córdoba, 1.473 casos positivos... ...565 hospitalizados... ...76 han precisado ingresos en la UCI... ...han fallecido 116 y se han curado 1.631. Un hombre de unos 51 años ha sido encontrado muerto... ...al parecer por causas naturales en su domicilio de Pozo Blanco... ...un apartamento situado en la segunda planta de un bloque de viviendas... ...de la calle Fernández Franco... ...información que conocemos por Rosa García Perredor, Julia López y Mariluna Castro. Un hijo del fallecido dio aviso a la policía local... ...tras personarse el martes en la vivienda... ...y que el padre no abriera la puerta ni le contestara de ninguna forma. Cuando la policía local preguntó a los vecinos cuánto tiempo llevaban sin ver al hombre... ...que al parecer sufría diabetes y según él mismo le había contado a la vecindad... ...que había pasado el coronavirus... ...en el lugar se sonaron los miembros de la policía local y guardia civil... ...que pudieron acceder al domicilio una vez que un cerrajero abrió la puerta. Inmediatamente detrás de la puerta estaba el cuerpo sin vida del hombre... ...que podría haber permanecido quizás ahí unos dos días. El personal sanitario que se desplazó solo pudo confirmar la muerte... ...como decimos, podría llevar ya unos días. El levantamiento del cadáver se produjo en torno a las tres y media de la madrugada. Estamos en espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte. Al parecer el cuerpo presentaba un golpe en la cabeza que pudo provocarse por una caída. Como decimos, al parecer sufría diabetes y el cuerpo estaba junto a la puerta. Con lo cual, y esto es avanzar, pudo sufrir un shock hipoglucémico, una bajada de azúcar... ...que le produjera una caída, etc. Hay un caso muy similar. Se dio hace aproximadamente un mes en otra barriada de Pozo Blanco, en el Torlejo. En este caso no trascendió porque el hombre, en unas circunstancias muy similares... ...varón que vivía solo con diabetes, se sintió mal, llegó a pedir ayuda médica... ...llamó a emergencias, al 112, y cuando las asistencias se personaron, médicos, policía local... ...guardia civil, protección civil y los bomberos, se pudo acceder al domicilio. El hombre efectivamente se encontraba en el suelo, se había desvanecido, pero se le pudo trasladar... ...aún con vida al hospital, eso sí falleció poco después. Pues como decimos, en este caso de la calle Fernández Franco, todavía no sabemos las causas de esa muerte. El Hospital Valle de los Peroches ha finalizado una nueva edición de rehabilitación cardíaca... ...dirigida a pacientes que han sufrido recientemente un infanto de miocardio o una angina de pecho. Mediante este programa se busca la recuperación, no solo del estado físico... ...sino también psicológico y sociolaboral del paciente. El programa está coordinado por la Unidad de Aparato Locomotor del Área Sanitaria Norte... ...y esta edición como responsable por la doctora Barahona, facultativa especialista del Área... ...de Medicina Física y Rehabilitadora. Colaboran tanto profesionales de cardiología, psicología, promoción de la salud y dietética. Este proyecto de rehabilitación cardíaca tiene una duración de dos meses con tres sesiones semanales. En las sesiones se abordan aspectos relacionados con la enfermedad, factores de riesgo y medicación... ...gestión de emociones y ansiedad, problemas que puedan aparecer, dieta cardíaca saludable... ...beneficios de la actividad física, la sexualidad tras el infarto, recursos sociales y asociacionismo... ...activos en salud de la comunidad y se complementan con un programa físico adaptado a su nivel de esfuerzo. Por lo tanto se invita a los familiares que conviven con los pacientes a que participen con ellos... ...los talleres y actividades que no son exclusivas para el propio paciente. La edición se ha visto influenciada, como es lógico, por la crisis sanitaria. Ha hecho que se haya necesitado más tiempo de ejecución y medidas excepcionales en las sesiones... ...tanto individuales como grupales. A pesar de ello, la satisfacción de los pacientes y sus familiares ha sido muy grande, según manifestaron. El conocimiento sobre la enfermedad, las herramientas adquiridas tanto físicas como psicológicas y emocionales... ...el saber qué hacer en las distintas situaciones de la vida diaria y el trato recibido por los profesionales del área sanitaria norte... ...les ha servido y les servirá para enfrentarse a la enfermedad de forma consciente, relajada y saludable. La Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba ha abierto su convocatoria de subvenciones... ...para asociaciones en materia de actividades juveniles correspondientes al ejercicio 2020. La responsable del área Ana Blasco ha señalado que en este ejercicio se va a contar con un presupuesto máximo de 80.000 euros... ...con el que se pretende la financiación en proyectos relacionados con la juventud que se desarrollen en la provincia. En cuanto a las entidades beneficiarias de la convocatoria, Blasco explica que está destinada a asociaciones juveniles... ...federaciones de asociaciones y otras entidades que cuenten con secciones propias centradas en materia de juventud. Se podrán presentar iniciativas que tengan como objetivo la compra de material necesario para la puesta en marcha de proyectos juveniles... ...contratación de personal o gastos derivados del transporte, manutención e instancias de los participantes en las distintas acciones, ha añadido Blasco. La delegada de Juventud y Deportes de la Diputación remarca que sólo se podrá presentar un proyecto por un importe igual o inferior a 7.000 euros. En ningún caso la institución provincial podrá subvencionar a una entidad con más de 3.500. La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia del pasado martes, 21 de julio... ...siendo el plazo de presentación de solicitudes de 15 días áviles contado a partir del día siguiente a la publicación. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, defendió en el Parlamento de Andalucía... ...el decreto ley por el que se establecen medidas urgentes en materia de sanidad fiscales y presupuestarias... ...así como acciones de apoyo a agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias ante la situación generada por la COVID-19. Una medida, ha dicho con el sello de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...de la que todos los países de la Unión Europea se van a poder beneficiar, ha resaltado Crespo... ...en referencia a que se trata de una iniciativa que partió desde Andalucía. En su intervención, Carmen Crespo ha recordado que el proceso necesario para poder contar con el decreto ley... ...se inició en abril, con la propuesta de la Junta al Gobierno de España relativa a solicitar a la Unión Europea... ...que se modificara el reglamento del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER... ...para respaldar a los productores agrarios y las empresas agroalimentarias más afectadas por la crisis. La consejera ha reconocido el trabajo de las demás administraciones, el Ejecutivo Español... ...la Comisión Europea y el Parlamento Europeo que han participado para sacar adelante esta medida... ...de la que se podrán beneficiar todos los países de la Unión Europea... ...pero ha resaltado especialmente la autoría intelectual y el impulso inicial del Gobierno andaluz. La titular de Agricultura se ha mostrado orgullosa de haber conseguido que la Unión Europea... ...de vía libre a esta propuesta pionera de Andalucía... ...para dar liquidez a los sectores más afectados por el coronavirus a través del PDR, el Programa de Desarrollo Rural. Ha apuntado que la norma es un paso necesario para poner en manos de estos productores y empresarios... ...lo antes posible un total de 38 millones de euros. Mediante el decreto ley se establece con carácter extraordinario la ayuda temporal excepcional del FEADER... ...para estos agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias cuyo presupuesto supone el 2% del PDR andaluz. Entre los sectores más afectados se encuentran la flor cortada y la planta ornamental, el vino o la ganadería extensiva. Estos productores han sufrido gravemente algunas de las medidas asociadas al estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación... ...como por ejemplo la prohibición de celebraciones, fiestas populares y eventos o el cierre del canal ORECA. Como ha explicado la consejera, el decreto ley incluye medidas relativas a otros ámbitos. Los casos de la nueva deducción autonómica en el IRPF del 15% sobre las cantidades donadas a favor del Servicio Andaluz de Salud... ...para financiar actuaciones dirigidas a luchar contra el avance de la pandemia. La iniciativa de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, que se refiere a donaciones de hasta 500 euros... ...tendrá efecto con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020 y estará vigente exclusivamente durante este año. También la modificación de la iniciativa de activación, impulso y recuperación del empleo. La iniciativa AIRE de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, dirigida a reforzar la definición de los proyectos... ...de los que se beneficiarán los ayuntamientos para pariar los efectos del COVID-19. Se trata de iniciativas que llevan asociadas a la creación de empleo e inserción laboral de personas desempleadas... ...y que se dirigen especialmente a colectivos afectados por la crisis causada por la pandemia del COVID-19. Se trata, por tanto, de una medida extraordinaria para hacer frente de la mano de las corporaciones locales... ...a la situación que afrontaremos en los próximos meses y a la que se han adherido más de 98% de los municipios andaluces. Además de las ayudas procedentes de la modificación del reglamento FEADER... ...la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesquisa y Desarrollo Sostenible... ...ha impulsado también otras acciones dirigidas a respaldar el sector agroalimentario. Ya se han puesto en marcha 50 medidas de ayuda de carácter inmediato... ...que en gran parte son fruto del acuerdo con los representantes del sector... ...en el marco de las más de 70 reuniones mantenidas en los últimos meses. Hoy se celebra el Día del Libro. No es el Día del Libro, el Día del Libro es el 23 de abril... ...pero entonces, por aquello de la cuarentena, no pudo celebrarse. Así que hoy, con el lema, todo empieza en una librería, los libros salen de nuevo a la calle... ...con un descuento del 10%, que agradeceremos particularmente los que somos librófagos. Le recordamos hoy el manifiesto que se hizo público con el título, precisamente, de A la calle con los libros. Cuando bajaron intrigados a la costa, dieron con un habitante que era muy alto... ...y al que vieron tan extraño, que lo describieron como un hombre de aspecto gigantesco... ...tan grande, que nuestras cabezas llegaban apenas a su cintura. No es un relato inventado de una aventura. Es el diario de la expedición Magallanes, y en concreto la anécdota que narra el encuentro en 1520... ...con un habitante de la Tierra del Fuego. La historia posterior creyó que los patagones habían sido así llamados por tener pies grandes... ...pero la filóloga Rosa Lida nos hizo ver que mucha toponimia americana había sido modelada por los españoles... ...a la medida de sus fantasías librescas que traían en sus cabezas... ...y que esas fantasías eran las únicas que estaban a la altura de la Tierra distinta que era América a sus ojos. Magallanes bautizó a los patagones así porque había leído la novela de caballerías Prima León, de 1512... ...que tenía entre sus personajes a un gigante llamado Patagón. Cuando llegaron a la costa y vieron a ese hombre sólo pudieron pensar en el coloso que habían conocido en su libro de entretenimiento. De él recibió su nombre, la también inmensa Patagonia. Millones de personas han dado la vuelta al mundo al igual que Magallanes. Se montaron en las cubiertas de sus libros y navegaron a lomos de sus páginas. No hace falta viajar para viajar. Ni en 1519, cuando salió de Sanlúcar de Barrameda la expedición de Magallanes, ni hoy. Viajamos con el ritmo rezagado de Sancho Panza, o llorando las lágrimas de la regenta... ...o callejeando en una noche gata con García Lorca. Como en Navegante, seguimos viendo la realidad a través de nuestras ficciones. Con los libros, el lector más pacato fue Tenorio y el más cobarde fue Quijote. Navegamos a tierras lejanas o a un territorio inventado que conocemos bien... ...porque es la misma tierra que estamos pisando. La Sansueña de Cernuda, la Mágina de Muñoz Molina. Andalucía, con playa y sin ella. Ha tenido estos días el agua de la lectura como alivio para quien quería bañarse en otras costas. Millones de personas estando confinadas en sus domicilios... ...se han vacunado contra el virus del aburrimiento con la lectura. Y en semanas inciertas de aislamiento se han quedado en sus casas... ...para visitar ideas y personajes en los libros. En esos edificios de piso sin fachada que son los tebeos. En el éxodo sin combustible. Al interior, al exterior, que es un libro de poesía. En las medicinas sin recetas, que son las páginas de un ensayo. El capitán de nuestro filósofo, Semilio Lledó, dice que leer es hacer una navegación... ...por derroteros y constelaciones nuevas, que no solo nos enseñan países desconocidos... ...sino que nos convierten a nosotros mismos en país. En territorio abonado para nuevas ideas. Con Lledó, autor andaluz del año 2020, hemos aprendido que no leemos los libros... ...sino que los libros nos leen. Por eso en este día del libro yo les digo... ¡Viva la lectura! ¡Vivan los libros! ¡Viva la lengua que los parió! ¡Vivan los libros que nos parieron! ¡Viva Prima León, el lazarillo y toda su casta de invenciones! ¡Que vivan los libreros andaluces, los editores, los bibliotecarios! ¡Que viva esa lima de tinta que hoy es capaz de quebrar los barrotes de nuestras casas! Cuando pase este tiempo de casas inquietas y calles sin calma... ...yo propongo que llevemos a pasear nuestros libros. Salgamos a navegar en nuevos barcos para seguir dando vueltas al mundo. Llenemos otra vez la ciudad de letras. Llevamos semanas conteniendo a los libros en las bibliotecas y en las librerías. ¡Tienen que salir! ¡Tenemos que idearlos! Cuando todo haya pasado, nos preguntarán cómo hemos estado. Y podremos decir... Yo he estado a diario con gigantes. Yo he estado en una casa con libros. Noticias del club balonmano Pozo Blanco. Jorge López Ariza no continuará al frente del equipo cadete la próxima temporada. Este fin de semana, Jorge ha comunicado que abandonaría la disciplina por temas laborales. Se va a mudar y le va a resultar imposible continuar como entrenador. Me marcho por motivos laborales a otra ciudad, lo que me impide seguir en el club. Comentó Jorge sobre su no continuidad. Lleva ligado toda una vida. Al balonmano Pozo Blanco como jugador y parte del cuerpo técnico en las categorías inferiores. Atrás dejo unos años fantásticos. En los que estuve ayudando como segundo entrenador y el pasado año ya con mi equipo cadete al mando. Fue una experiencia increíble, ya que me hicieron pasar un año estupendo. Me gustaría decirles desde aquí que sigan trabajando como lo están haciendo. Y que nunca dejen este magnífico deporte. Los echaré de menos. Se ha despedido de su equipo. Se marcha una persona muy importante para el club. Una de las personas que será difícil sustituir. Y que siente el balonmano y Pozo Blanco como el que más. Al club, ha dicho Jorge, quiero darle las gracias por estos 18 años de experiencias inolvidables. Y a todos los que han vivido conmigo las distintas etapas en el club. Por su parte, el club le ha dicho que tendrá siempre la puerta abierta. Que el que ha jugado a su lado o lo ha tenido como compañero. Los banquillos saben de su pasión por nuestro deporte y nuestro club. Te deseamos, han dicho, todos los éxitos del mundo en tu nueva etapa. Y ojalá el destino nos vuelva a unir pronto. Gracias, Jorge. Uno que se va, otro que viene. Una de las incorporaciones más deseadas por parte del staff técnico del balonmano Pozo Blanco. Ángel Povedano, jugador que ya vistió la elástica blanquilla en otras temporadas. Dando grandes alegrías en el Juan Sepúlveda. El jugador ha pertenecido durante las dos últimas temporadas al Ars Palma del Río en División de Honor Plata. Se hace realidad el sueño mutuo de ambas partes de volver a cruzarse en el camino. Para agarrarnos bien a esta primera nacional. Estoy contento de jugar este año en Pozo Blanco. Donde volveré a jugar en primera después de muchos años. Es una liga dura y muy competitiva, pero el equipo que este año formamos es muy completo. Con una gran mezcla de experiencia y juventud como equipo, estoy seguro que vamos a darlo todo y querer lo máximo posible. Con la ayuda de la afición incondicional de Pozo Blanco vamos a disfrutar de un gran año, ha dicho, tras su fichaje. Seguimos en la cancha, cambiamos de deporte. Tiago Márquez Alcántara es el nuevo ganador del Fútbol Sala Pozo Blanco para la temporada 2020-2021. El exjugador hispano-brasileño lleva desde 1999 practicando este deporte, hasta que el pasado año cuajó su retirada como futbolista en nuestro equipo. Enhorabuena, Tiago. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Un hombre de 51 años aparece muerto en su domicilio de Pozo Blanco. El Hospital Valle de los Pedroches termina una nueva edición del programa de rehabilitación cardíaca. Hoy se celebra el Día del Libro. Tiago Márquez, entrenador del Fútbol Sala Pozo Blanco. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!